¿Qué es la economía compleja? Bueno, aquellos que de alguna manera fuimos los iniciadores del destacamento 1 de Álvarez hace muchísimos años, hoy tener la posibilidad de transformarlo en algo mucho más funcional y por sobre todas las cosas que le dé más comodidad a los bomberos que la parte que nos interesa, por sobremanera, porque el resto, bueno, el bombero ya está acostumbrado a ayudar a los vecinos, nos pone muy contentos. Una vez más la señora Intendenta, nuestra requisitoria, nos resolvió a favor. Nosotros habíamos hablado con ella, bueno, de varios temas venimos hablando, pero se van resolviendo y allí en la inauguración del destacamento 3 surgió la idea de conseguir un espacio en el predio de la Torre, que es un lugar que el municipio había recuperado para la comunidad y bueno, fueron cuajando las ideas, el trabajo, participaron muchas áreas del municipio. Parece que una sesión de espacio es una cosa simple, pero burocráticamente no lo es. Así que agradecido a todas las áreas que colaboraron y rápidamente se resolvió. Así que ahora nos resta manos a la obra. Contanos sobre el convenio. ¿Cómo es el tema de las tierras? ¿Están cedidas? ¿Tienen un pedido de tiempo? Las tierras es un espacio que el municipio recuperó para la comunidad. Por lo que yo tengo entendido, no tengo el historial, eran tierras pertenecientes a la familia Álvarez, la fundadora de la localidad, en la cual habían hecho un emprendimiento económico que quedó trunco, que había sido una estación de servicio con un hotel, un proyecto muy lindo, muy importante para aquella época, pero bueno, los que recorremos los lugares de Moreno sabemos que eso hace muchísimos años está abandonado. Así que al enterarnos de que eso el municipio lo había recuperado, es que hicimos la solicitud y nos asignaron un espacio que queda ubicado, si nosotros fuéramos por la Ruta 5 hacia Luján, sobre la izquierda nuestra tendríamos las vías del ferrocarril. Antes de cruzar el segundo paso a nivel de Francisco Álvarez, está la esquina que antes se llamaba el embarcadero, porque ahí había un embarcadero para justamente el movimiento de la hacienda. Posterior a esa cuadra viene la torre que tiene un predio muy grande, el municipio ya en la esquina inicial de ese predio ha desarrollado una plaza, tiene proyectado recuperar el edificio de la torre que es un edificio histórico y tener algunas dependencias y posterior a eso tenemos un terreno asignado entre las dos calles que darían sobre la derecha para desarrollar nuestro destacamento que va a ser bastante similar al destacamento 3, con acceso e ingreso y acceso directo sobre la ruta. Justamente antes de tener esta entrevista con ustedes estuvimos reunidos con gente de Vialidad Provincial que ante la convocatoria vino a la institución para tratar de colaborar con los datos, con la nivelación del terreno, en fin, para empezar a trabajar. ¿Va a estar sobre la ruta 7 entonces? Va a estar sobre la ruta 5, ya no es más 7, hace muchos años... No, al contrario, nunca dejó de ser la ruta 7. Bueno, no vamos a discutir. Pero va a estar sobre la ruta. Va a estar sobre la ruta. Es decir, va a ser inmediatamente siguiendo el predio del embarcadero. Ni bien pasamos el embarcadero, ahí está el predio de Moreno, del bombero de Moreno. A ver, una posición inmejorable, Carlos. Realmente mejor no se podría ubicar... Porque, a ver, lo que ha tenido Moreno y Francisco Álvarez y La Reja, que va a ser la zona de influencia, es que ha crecido casi toda para el norte. Ustedes tenían el destacamento del lado sur y lo que generaba el paso a nivel del Monumento a la Madre. Nosotros tenemos el destacamento de la zona sur. Cuando este destacamento se inauguró hace muchísimos años, la zona sur era la más densamente poblada, pero ahora el desarrollo está sobre la norte. Y, como vos decís, justamente esto nos traía un inconveniente que, bueno, que con esto va a estar un poco más salvado, ¿no? Pero por sobre todo estar ágilmente para ingresar a la zona sur, a la norte, para estar sobre la ruta, para estar más visible, para que el bombero llegue más fácil, para no molestar los emprendimientos comerciales de la zona, que también son importantes. Porque, bueno, el desarrollo del supermercado y el resto de los otros comercios nos complican. La tarea se la complicamos nosotros también a ellos. Carlos pasa propiedad de bomberos. ¿Cómo es la cuestión dominial? Sí, es un convenio que es una sesión por muchísimos años. Bueno, por la experiencia que nosotros tenemos tanto en Moreno o particularmente la que tengo yo con otras instituciones, son cuestiones que nunca más vuelven a darle otro uso porque las instituciones de bomberos van para arriba siempre, van en crecimiento. Entonces, salvo que más adelante exista la necesidad de tener un emplazamiento distinto con otras características que podría darse, el trasladarlo fue una necesidad, va a estar ahí. ¿La construcción ahora qué es lo que tiene que ver? La construcción corre por cuenta de la institución. Nosotros ya hace rato que veníamos haciendo una previsión económica que lamentablemente, más allá de toda la protección que pudimos darle y que le hemos dado con los alcances que el estatuto nuestro tiene, se ha deteriorado, obviamente, pero bueno, igualmente nos da como para poder arrancar y siempre estuvo, más allá de los fondos que la institución pudo haber ahorrado para darle ese destino, la intención de que los vecinos de la zona nos colaboren. Creo que así se va a dar. Vamos a estar hablando con los comerciantes, los empresarios, los particulares y como se ha venido desarrollando en todo este tiempo, creo que el apoyo va a estar. La institución este año transita el 70 aniversario y creemos que es el inicio de un proyecto tan importante, justamente en el 70 aniversario, marca un jalón interesante como para que los que nos continúen sigan el mismo camino. Si tenemos que ponerle un título, el destacamento número uno, ¿se va a reinaugurar? Se va a reinaugurar. No hay plazos. No, hoy con lo que charlamos al inicio de la charla, además de ser prematuro, es imprudente, porque hasta no tener las tierras había varias posibilidades, hasta no estar concreto, concreto, si bien tenemos una idea de cómo va a ser, no están hechos los cálculos, no está hecha la suma de metros, no vaga, es precisa, pero con muchas aristas que en el transcurso de estas próximas semanas se va a ir cerrando. A diferencia, sí, el de Trujui también, digamos, que tiene una especie de tinglado abovedado, Francisco Álvarez también es así, ¿esa sería la idea? No, la idea es replicar, seguir con la línea de Cuartel V, porque bueno, es el proyecto que hemos desarrollado viendo muchas estaciones de bomberos y de la Argentina, de otros países, y bueno, creemos que es lo que va a perdurar en el tiempo, o sea, que al edificio se le va a dar más utilidad, porque tenemos la práctica de que el destacamento 3, el 1, que cuando lo inauguramos, tocábamos el silo con la mano, quedó casi inoperativo, porque bueno, la construcción no es dinámica. ¿Están contentos? Muy contentos, sí, sí, porque, o sea, uno está contento porque le viene dedicando mucho tiempo, nos hemos visto en miles de entrevistas, pero no solamente por lo que uno pudo haber hecho, o los compañeros que tenemos de comisión, sino porque vamos a poder lograr el objetivo fundamental, que es darle comodidad al bombero. El bombero es realmente voluntario, lo que hace, lo hace realmente a voluntad, y no tenerlo en condiciones superadoras, la verdad que es algo que nos duele, y más con los avances que hemos podido lograr en otras dependencias, Cuartel Central, Destacamento 3, un poquito el 2, que tampoco está como nosotros quisiéramos, o sea, que lograr ese objetivo es una enorme satisfacción, por sobre todo porque es para atender exclusivamente la mejora del bombero voluntario.